Muy buenas gente como están, sean bienvenidos una vez más Continuamos con Action Timani Y gente, vamos a probar este nuevo evento que se llama Fiesta Loca en el Laberinto Vamos a ver primeramente de que se trata la recompensa Ya más o menos lo intuía y si Es de Arma de la Serpiente Este es otro set de armas De hecho, voy a enseñarlo Cuando jugué el primer evento Ah, me dieron este set, creo que va a ser este Si, este set de armas que dicen Arma del Dios Serpiente Como pueden ver, pues son tres armas de los tres personajes como principales de la historia Este, Sakura, Yukikaze y Asagi No, al parecer en este evento Las recompensas están centradas en estos tres personajes A Su, a, ¿cómo se llama esta chica? Murasaki y, ¿cómo se llama la morada? A ver, vamos a revisar porque no lo recuerdo A Rinko Sí, Su, Murasaki y Rinko Entonces va a ser otro set de armas Así que vamos del tirón A darle historia del evento Aquí está Vamos a empezar Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Cuál es La temática En qué tipo de enemigo nos vamos a encontrar Espero que no sea tan pesado En esta ocasión el estar leyendo Bien, dice Debajo de la A4 Ok, no sé si ven del lado Izquierdo Hay fotos de Murasaki Aquí Y Alguien le tomó fotos a sus piernas Ok, una clínica llena de herramientas médicas De última generación Es un lugar lleno de fotos Sí, es lo mismo que yo decía Es un lugar lleno de fotos de Murasaki En la esquina Aunque Pareía sospechoso Teimanes seguidos estaban siendo tratados Es común que los Teimanes se lastimen Me imagino Ok, se debe a las misiones Incluyen batallas mortales con demonios Dice Por eso también existe una facilidad de curar las heridas Sufridas en la batalla Ok, alguien se está riendo Ok, un Taimanin dice Ah, eres un charlatán Dice Estarás bien, lo prometo Al dolor que sientes es una prueba De lo De que se está curando ¿Cómo Esto está bien? Kiryu Al menos usa anestésicos Cierra la boca ¿De verdad crees que usaría anestésicos? No necesitas nada de eso Solo es Solo para Esta insignificante herida Estoy aquí para curarte Dice ¿Quién te crees? Es una mierda Estoy tratando Estoy tratando Porque mi dulcecito De mil Murasaki Me lo pidió A cañón A cañón Aquí ya vamos un poquito mal ¿No? Como que el tipo parece estar obsesionado Con Murasaki Dice ¿Y tú por qué actúas como un asistente? Y ajustas la cantidad de gotas Intravenosas Como te enseñé Ok Aquí está Kiryu Sabato Ok Un cirujano demoníaco Un hombre altidelgado Con gafas Ok De joven Pertenecía a la institución médica Ok Después se fascinó Por la tecnología Médica demoníaca Experto en modificar Y mejorar humanos Trabajaba con Nomad Ok Ok Mira Su oficina no es proponer La matrimonio Murasaki Y escribir en su diario Entrada Sobre cuántas veces Y cómo fue rechazado Extraño tipo Ok Bien Ok Siguiente ¿Ya lo vimos? Ok Ok Era un enemigo Fue capturado por Murasaki Y vive debajo De la academia Ok Ok Yuzu era lluvia Le importa una mierda Y perro ponte a limpiar What? Es Yuna Ah mira La asistente está La chica que Que se especializa En la salud Ok Siguiente Los guantes Quirúrgicos Suspirí comenzó A ordenar las herramientas Enfermeras se iban a recoger Y se llevaron al Taimanin A la zona de recuperación Una mujer aplaudiendo Desde un rincón del quirófano Apareció Una científica traída a Gosha Cuerdas especiales Ah ok La conocieron En la misión De la isla de Cotrara Ok Ah mira Hicimos La guarita La rubia Si Ahí exactamente Que también tiene un problema Un problema en el pecho Como pueden ver Ok What? Está como medio rara También esta chica What? No Ok A familia de ninjas De nivel bajo Que perdieron sus artes de ninja Estaba viviendo Como un ser humano normal Cuando un día Sus artes Dormidas despertaron Una goya Aprendió tratamientos médicos Mientras trabaja como enfermera Ok ¿Qué acaba de pasar? La todopoderosa Taimanin Es Murasaki What? Incorrecto El análisis de la batalla De la UFS Lo demostró La todopoderosa La señorita Sae Dice ¿Qué pasa? ¿De verdad crees que el análisis De esos puntos Es útil? Yo como un genio Digo que la señorita Murasaki Es la verdadera Todopoderosa Taimanin Esa Esa Está totalmente Basada en tu opinión Opinión No es la verdad Ok Comprobamos Si es verdad o no Comprobar Señorita Emily ¿De qué está hablando? ¿Un aficionado Como tú Se atreve a desafiar A un genio Como yo? ¿Va a aceptar El desafío? Paligroso Eso no es bueno De acuerdo a mis experiencias De haber sido mandada Por ella Durante tanto tiempo Eso definitivamente No va a terminar bien Retrocedió sigilosamente Que dijo Mejor me voy Ah Una tercera persona Debe ser presente Para que las cosas Sean justas No es divertido Cuando alguien actúa De forma terca Por supuesto Es difícil tratar Con una persona Que no sabe Cómo hablar con lógica Y solo actúa Obstinado todo el tiempo Hagámoslo Ok Habría sido La hora del almuerzo En un día Elaborable Estaba teniendo En el suelo Tendido Teniendo Estaba teniendo En el suelo De la sala De la sala De entrenamiento Sudando Ok Todavía no había vuelto A mi antiguo Yo después de vivir Todos estos eventos Desde recuperar La lógica Hasta la emisión De la isla Cotrara Y la batalla Contra el demonio De alto rango En los serrenos En los serrenos Y llamas Es como si todas Las batallas Anteriores Fueron un sueño Ok Entrando por mi cuenta Sudando Apareció su Y se planeó Descansar Todo el día Olvídalo Estaba Recibiendo Un entrenamiento Duro de su Después de haber sido Arrastrado Aquí Descansa Solo un poco De descanso Levántate De mi cuerpo Edsausto Mientras Sud continúa Molestándome Levántate De mi cuerpo Si Levántate De mi cuerpo Ok Todavía tienes Algo de fuerza En ti Dice Y es mejor Que entrenemos Juntos Que solos Dice Ya tienes razón Recuerde Lo que dijo Aster o del demonio De nivel alto Durante nuestra Emisión En Cotrara No deseo Hablar Con un niño Que solo sabe Hablar Porque no tiene Las habilidades Ni la fuerza Para luchar Junto a Taiman ¿Quién es Astaroth? No me acuerdo De haberla visto Pero Como todos los personajes Como pueden ver También tiene problemas ¿No? En el pecho Inflamado Como la mayoría De ellos ¿No? Porque eso Parece no Sucederle Ni Yukikaze Ok Sí Claro que sí Ya me estoy enfadando De tanto leer Ok Así Ahorita Murasaki Rinco Estaban en las instalaciones De entrenamiento La te excedas Todos Sentimos que había Margen De mejorar Después de esta misión Ok Eso es cierto Ahí ya monitorean Los drones Mientras los demás Están peleando Ok Aquí está Rinco Y Murasaki Ok Madre mía Esa hacha Enorme Pergunte Cuanto Enrenamiento Podría realizar Para convertirme En un tema En de primera Categoría Como ellas Ok Prepárense Para el entrenamiento De batalla Fuma ¿Te sientes bien? Sí Está bien Dije que estaba bien Pero me tambaleaba Y perdí el equilibrio No te tambalees Si estás entrenando Demuestra algo de espíritu Ahora comenzaremos El entrenamiento De batalla Con el simulador ¿Están todos listos? Lista Bien Establecerá la dificultad Pasándome los enemigos Con los que recientemente Luchamos Espero que tu puntuación Sea similar A la de los demás Pero trata De sobrevivir Hasta el final Sí Haré lo mejor que pueda Bien Listo Si comencemos Ok Parece que esto Continúa Continúa O Bueno Sí De hecho Sí Parece como si Continuara Madre mía ¿Qué es esto? Como una especie De rana Qué feo Parece como si Fue una continuación Del evento anterior Ay guay Arañas Esto para alguien Con aracnofobia Debe ser Muy malo A ver este El saltarín Ya No me dio nada Más de estas Como arañas Ok Madre Son Sí Son como Como ranas Ah mira Y un Sucubo No 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 Joder joder Me están poniendo Que son muchos Y todos atacando Al mismo tiempo Ahí está Primero te encargas De a los chiquitos Y Poco a poco A estos Bien La Sucubo Fuera No 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 What ¿Por qué no me podía mover? Me noquearon Es que este perro No sé si es el que me está Noqueando Pero parece tener Sí Un gran margen De ataque Ahí está Sí Ese enemigo Creo que era el que Me estaba Este Aturdiendo Bien 10 gemas Pues Ya saben Vamos a seguir Continuando Vamos a seguirle Ahí está El 2 A ver Quiero ver Ah sí Se me olvidaba Que aquí no aparece Si hay cinemática O no Lo que es la misión Principal Las misiones principales De la historia Sí te aparece Como una camarita Y sabes que ahí va a haber Cinemática Lo que va a haber Plática Y secuencia Y todo eso Entonces Exactamente Como aquí no se sabe No sé más o menos Cuánto podría tardarme Entre Parte y parte Dice Este es el lugar Donde mi amada Muraseki Entrena con todos Los demás Ah que hermosa Es sudando Mientras matas A tus enemigos Casi Quiero ser más cercano Por ello mismo Seguro te van a regañar Por esto Dice Silencio Imbécil No necesito Escuchar a gente Como tú Todo lo que necesitas Es ser de árbitro Aunque la verdadera Todo poderoso Temanen No será Otro Que Más bien otra Que Muraseki Como dije Ok Dice Le encontré Una de las misiones Más difíciles De la señorita Sagi Y de su equipo Completaron Con anterioridad Chicos Se me traen Un gran problema Con esto Se los estoy diciendo Dice Espérate Detente No soy el que quieres Oh 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 Ok Este es el de las El de las Sucubos No La sala De entrenamiento Proyectaba Un bosque Y yo estaba Corriendo a través Del bosque Una Ah no Que Se me figuraba ¿No? Como el de las Sucubos Y con el comentario Que hizo Nadie se recordarán Que lo secuestraron Y lo encueraron Encueradísimo Una enorme araña Me perseguía Araña Criada por Taimanus Con el poder De luchar Contra los demonios Ok Adene demoníaco Despierta Su paciencia Y inteligencia Haciendo que sea Una corazada Una cazadora Corazada Una cazadora Astuta Ok Grité mientras Apenas evitaba Una Hileira De trarañas Que se aproximaba Dice Te estás acercando A la zona Objetivo Buen trabajo Rabanada De viento What? Ah Sotaque Buen trabajo Actuando Como carnada No llames Carnada Parece que Si puedes Uy de los enemigos De este nivel La araña Me perseguía Era una araña Criada por Taimanus Para la batalla Poseída Para la batalla Que poseía El poder De luchar Contra los demonios Ok Estaba envuelto Entre arañas Tan pronto Como me encontras Ok Dice Que al menos Pudo Este Huir de ellas Ok Dice Una alarma La alarma Resuena En la zona De entrenamiento Y luego Ok Como que Ajá Eso iba a decir yo Como que la imagen Que se estaba proyectando Está cambiando Giro fuera de control Y luego se detuvo En una imagen Escuchamos esto Se ha establecido Una misión De dificultad alta Proceda con La mayor precaución Que está pasando Por una situación similar A esta Antes me gritó Ah si Es que En la vez pasada Resulta que fuma ¿No? Este Tendió Algo así Como una trampa ¿No? A Su Y Yugi Kase Para que se llevaran Bien Entonces A lo mejor Su piensa Que esto es lo mismo Ajá Exacto Lo que acabo de decir Es un mal funcionamiento Y señorita Mónese aquí Estamos rodeados Ok Madres Son Ay Esta es la isla De Kotrara En la parte donde Peleamos con Eh ¿Cómo se llamaba Este tipo? Momochie Momochie Demonio Si Y aquí aparecen Zombies Estos zombies Son Bueno En ese entonces Aquí porque son Este Hologramas ¿No? Como prueba de entrenamiento En ese entonces Serán Personas infectadas Aberración de criaturas Zombies Joder Son dos jefes Y de un golpe baja Buenas Salud Hay que intentar Mantenernos al margen Deshacernos de los Eh Chiquitos Como por ejemplo Este zombie Pero ya me pegaron Este otro Bueno Ya quedaron Creo que los dos Ok Tienen protección Lo cual se me hace extraño Zip Ambos tienen protección Bueno De hecho Ya se las quité Joder Que buen golpe me dio Ok Uno menos Y dos Victoria de la pechugona Ok Aquí Lo que hubiera estado bien Es que Dependiendo de los personajes Que aparecen Te dieron la oportunidad De jugarlos ¿No? O sea Si La historia trata Sobre ciertos personajes Deberían de dártelos Igual para que los probaras Y te animaras A A comprarlos ¿No? Pero no Directamente te ponen El personaje Que pues Que tú ya tienes Entonces Deberían de incentivar Un poquito más A A comprar otros Que te dieran Pruebas gratis ¿No? Ok Esta no es una misión En el nivel Dificultad Triple S Un pequeño error Quité No tiene sentido Si no está En el nivel Triple S Moverá los controles Un principente No debería meterse Con los controles Ustedes lo deténganse Ahora mismo O sucederá Algo realmente malo Ok Exactamente Así que Déjenme los controles A mi Silencio y otras De verdad Creen que yo Un genio Cometerá tal error Esta es una misión De nivel triple S Ok Esta no es la De los toros Bueno Parece por el fondo ¿No? De tener la misión Con un dispositivo De emergencia Que yo tenía Después de eliminar Los enemigos Que nos rodeaban Eso tampoco está funcionando Cuando escribimos Que el dispositivo De emergencia No funcionaba Prendí el dispositivo De comunicación Que tenía Y lo sabía Alguien está Controlando La sala de entrenamiento Desde la sala de control Podría ser Un espía Nomad El que ayudó A escapar A Oboro Cuando Oboro Escapó Un hombre De nomad Intentó Deshacerse De nosotros Jugando Con el sistema Y trató De ocultarlo Como un accidente Durante el entrenamiento Es una posibilidad Aunque la sala de entrenamiento De Gosha Es una imagen Holográfica A los ataques Que realizan robots Que pueden causar Daño físico Lo cambia En el hecho De que es posible Lesionarse Mientras entrenas Y si la lesión Es grave Ok Y si ya vienen De nuevo No Estos son robots Robots de entrenamiento Pero como les digo Parece la misión De La de un La del toro De las festividades Un toro en las festividades Algo así No me acuerdo Como se llamaba Era aquí mismo Por los suburbios ¿No? Por Por las Este viviendas Ok 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 Esto es un terrorista ¿No? Si Terrorista de ataque Joder Y viene con Vamos a encargarnos Del amiguito De aquí De atrás No Otra También es un café ¡Ay! Bien Primero los chiquitos Entonces Tener No Ahí está Uno menos Joder Te voy a dejar Andale Caíste Si está loca en el laberinto Ahora entiendo Por qué lo llamaron así Varias Este Varios escenarios No así Al azar Y estos no saben Ni qué diablos Está pasando Ok Parte 4 Dice Por eso Es una misión De nivel A Por eso Hay que dejarlo En manos De profesionales Y esta es una misión De nivel Triple S Cuando Emily estaba A punto de activar Kiryu tomó el control No tomó el control Tomó medidas Hoy nomás Se me fue Se cargó contra Emily Y estaba estableciendo La misión A una nivel SS Triple S Pues SS O no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empujó a propósito A Emily Provocando Que presionara Por accidente El botón equivocado Ok Acaso Cambio de nuevo Dice Fuma No tenemos más remedio Que optar por el último recurso Sí Señorita Murasaki Nuestro último recurso Comencé a buscar Un panel oculto En algún lugar Del piso De la sala De entrenamientos E introduje Los comandos De parada De emergencia Para dejar la misión Se necesita Algo de tiempo Para establecer La ubicación De apagado Subcúbreme Sí Rico Señorita Murasaki Acaben con el resto De enemigos Bien Ok Esto es En El aeropuerto Tuvimos una misión También de aeropuerto En donde veníamos A Buscar un sujeto Que No recuerdo Qué Relación tenía Con una especie De arma Que se estaba creando Y Resulta que Momochi Lo mató De hecho Aquí Nos encontramos También con Oboro Fue el primer Encuentro Creo que Con Oboro Bien Ok Chica Serpiente De nuevo Tenía cuidado Porque Su segunda Transformación Es pesada O sea Pesada En el sentido De Es un poquito Difícil Cuidado Vamos a tratar Diablos Diablos Ah Bueno No se transformó Interesante Creí que lo iba a hacer En el camino De la serpiente En el evento Si se transformó No La derrotamos Una vez Y Se transformaba La parte La parte Número 5 Espero que no haya tanto Bueno Bueno De hecho Es el final Del evento Va a haber Va a haber bastante Texto Dice Deprisa La Lady Snake Junto con otros enemigos De niveles Están siendo generados Snake Lady La Lady Snake Lady Fue utilizada como un Medio para tratar De hacer que su Yugikaze Hicieron las paces Del pasado Efectivamente Es un enemigo Tan fuerte Como el demonio De alto nivel Astaroth Incluso La propia Señorita Asagi Pero en esta ocasión Teníamos A la toda De poderosa Taimanin Mizasagi El Apago de emergencia Y Shikanozuke No se quien sea No me suena el nombre Operando En las aulas de control Así que Estábamos bastante salvos Por ahora El siguiente Es el sector D Por favor Todo solo Un poco más Todos estaban Haciendo Todo lo posible Para ganarme Algo de tiempo En lo que Contaba el último Recurso Cuando sentí Algo en mi mano Dice Chicas Encontré Fuma Cuidado Una voz Desesperada Sonó por los Altavoces Cuando miré Hacia arriba Para ver De quien era la voz Un samurái Oni Atravesó Frente a mi Atacándome El tiempo Avanzó muy lento Es como si En los últimos Momentos De mi vida El flujo Del tiempo Corrió En cámara lenta Estás bien Fuma Gracias a ti Ok Y nuestro Último recurso Está cerca Lo acabo de sentir Dice Otra vez Todas Aguantenme Solo un poco más Conjunto de misiones De nivel Triple S Este es el escenario Más difícil Advertencia Esta misión Es de riesgo Mortal Por favor Proceda Con la máxima Precaución El escenario Más difícil Riesgo Mortal Y vamos Lobos Joder Que aim Tiene Ok Más enemigos Ninjas Vamos a encargarnos De estos Los que lanzan Cosas Bien Que más Ok Más novetes Más No Vamos a esquivarlo Más ninjas Con ballestas Esta es la transformación Ok Esta es la transformación Del Del que vimos Hoy En la parte anterior Cuando lo derrotamos La derrotamos Más bien Se transforma en esto Y Hay que tener cuidado Porque Exactamente Hace esos movimientos Que tienen un buen alcance Miren A donde vas Ok Está aturdida Vamos No 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 Tiene buen Tiene un buen alcance No 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 Ok Eso lo lanza Para que no podamos Este Acercarnos A esa Posición Miren Entonces hay que tener cuidado También por donde Pisa Diablos Joder Ahí está Se me complicó un poquito Otra transformación No Ok Entonces solamente Tiene una Ok Diez gemas Dice Cuidado La snake lady Se retiró Después de ser Golpeada Por el hacha De la señorita Murasey Esta le dio Una señal A Rinko Rinko Ahora A su señal Rinko Carrió contra La snake lady Esquivando A las bestias Y ninjas demonios Ella se le cerró Con la espada Todavía Envainada Y tan pronto Como estuvo Dentro De la alcance Sacó su espada Y la golpeó La snake lady Fue golpeada Golpeada Fue empujada Sabe que traigo Ahora Hacia atrás Por los golpes De espada de Rinko Los suficientemente Poderosos Como para romper El espacio Mismo Hizo no determinado Un arte Del vacío Lluvia De meteoros Rinko levantó Objetos A sus alrededores Y luego Los golpeó Encima De la Slay lady Inmovilizándola Y esperando Poder darme Más tiempo Ok Cuanto más Tardarás Casi terminado Ok Presionó El botón Se levantó Arrojando Todo lo que Estaba Sobre ella Y me atacó Con ojos Deslumbrantes Ok No podía Moverme ¿Por qué? Ah Ok Y era demasiado Tardo Estaba muy cerca De ti Ok Rinko entró Para salvarme De mi amargo destino Ok Y se hundieron A la batalla Contra la Snake lady Ok Mira Como es de nivel Alto No le hicieron Nada Simplemente La empujaron Hacia atrás Ok Se desactivaron Los comandos De la misión Triple S Dos horas Wow Es mucho Ok Tus movimientos Antes fueron Excelentes No tenía idea De que evadieras El ataque De la Snake lady Supongo que me acostumbre A ver Todos tus movimientos Nos dirigimos A la sala De control Esperando Una emboscada Pero no había Nadie allí Quizás estaba Exagerando Ok Llegaron A la sala De control Tenías Mejillas Hinchadas De furia Te lo dije Incluso Si él muere Todo lo que Tenías que hacer Es dejarme La misma Devolverle La vida Es fácil Siempre que su cuerpo Estaba todavía intacto Incluso Si lleva Muerto Horas Se estaba disculpando Le estaba explicando Como si No hubiera Problema Alguno Eso significa Que puedo decirle A la señorita Muestra Que exactamente Lo acaba De decir No lo hagas Me amenazo Como que nunca Con que nunca Volvería a hablarme Si no cooperaba Ok Podría ser La voz Se me manda Y me manda Muerto Y me manda Ok Bueno Se podría decir Que sí Pero después De que le hayan Regado Todo lo que tuvieron Que pasar Solamente Porque los dos Estaban Como en una apuesta Ok Y pues bien Y pues bien gente Hasta aquí Vamos a dejar Este video Aquí tienen La historia Del evento Fiesta loca En el laberinto Con los protagonistas Su Rinko Y Muraseki Como lo mencioné Como lo mencionaba Es usarlos Para obtener Estas armas De la serpiente El segundo Se podría decir Como lota Y gente Hasta aquí Vamos a dejar Este video Ya saben Como siempre Dicho Si les gustó Si les comenté Compartan Dalele pulgar Arriba Ya no se estare En un minuto En otra ocasión Hasta la próxima